Y aquí tienen ustedes la repetición a media altura, Luis Diego Sequeira se tiende sobre mano izquierda y desvía esa pelota, va a cobrar Trae Bennett en el equipo del Brujas. Se viene el capitán del Brujas, Trae Bennett, tira el gol. Gol. Gol de Brujas, el primero, Trae Bennett. Se adelanta el equipo del Brujas, muy buen cobro por parte de Trae, parecía que le llegaba Brian Zamora, pero al final esa pelota termina en el fondo del marco. Esto está uno por cero después de la primera tanda, va a cobrar Porfirio López en el equipo del Punta Arena Fútbol Club. Porfirio López va colocando la pelota en el manchón blanco, atento en el fondo del guardameta, Luis Diego Sequeira. Se viene Porfirio López. Porfirio arranca, pierna izquierda, tira el gol. Gol. Para Punta Arenas, al centro, Porfirio. Al centro y arriba, con potencia y buena colocación. Y ahí está la anotación para el equipo de Punta Arenas. Se mantiene la diferencia de uno. Ahora la presión es para el cuadro del Brujas, va a cobrar Randy Cubero. Se viene Randy Cubero al cobro. Ahí observa la pelota, la vuelve a colocar. Zamora en el fondo va a detener. Randy Cubero a anotar, Randy tiró gol. Gol. Del Brujas, potente sobre el palo izquierdo. Zamora que vuela al otro lado y la pelota al fondo. Ahí está la repetición del cobro perfecto por parte de Randy Cubero. Muy bien, no le puede llegar Brian Zamora. Y ahora en el equipo de Punta Arenas, es el juvenil Mario Centeno, el que va a tener la responsabilidad en el cobro. Luis Diego Sequeira a tratar de detener. Dos por uno está el marcador. Mario Centeno. Prepara Mario Centeno. Luis Diego Sequeira al fondo. Centeno tiró gol. Gol. De Punta Arenas. Mario Centeno al centro. Muy bien el cobro de Centeno. Parece un experimentadísimo cobrando penales. Aquí viene Alan Alemán en el equipo del Brujas. Esto está dos por dos. Tercera tanda en el cobro de los lanzamientos desde el punto de penal. Se define el título. Alemán que ingresó en la segunda parte. Prepara el envío. Alemán botín derecho. Tiro gol. 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 Del Brujas. Alemán botín derecho. Sobre el centro. El gol llegó. Sí, el cobro al centro. El guardameta que se tiende sobre el costado izquierdo. Y la pelota ingresa prácticamente por donde estaba Brian Zamora. Y viene. Prepara Emanuel Campos. Para el puerto. Emanuel tiró. Gol. Gol. Para Punta Arenas. Emanuel Campos. Botín derecho. Sector derecho de Sequeira. Y algo le dice a Yosimar Arias que va por la pelota. Buen cobro. Este lo observamos en la repetición por parte de Emanuel Campos. Tocadito al costado opuesto al que se tiende el guardameta. Luis Diego Sequeira que se lamenta. Porque se rifa la esquina opuesta. Aquí va a cobrar Yosimar Arias. Va a tratar de detener Brian Zamora. El cuarto lanzamiento. Yosimar Arias tiró. Yosimar. La botó. La botó Yosimar Arias. Largo de la portería de Zamora. Le pega muy abajo Yosimar Arias. Ustedes lo observaron. Y ya lo van a volver a vivir en la repetición. Le pega muy abajo. La pelota pasa cerca del ángulo. Pero se va fuera. La levanta demasiado. El mediocampista del equipo del Brujas. Y ahora viene a cobrar José Macotelo en el equipo de Punta Arenas. Bueno, tres por tres. Macotelo tiró. Macotelo. Gol. Gol. De Punta Arenas. Muy buen cobro por parte de Macotelo. Parecía que Sequeira adivinaba. Pero la pelota va con suficiente potencia. Y pasa mucho antes de que el portero del Brujas se tienda. Aquí viene Daniel El Travieso Jiménez. Y aquí está. Lo que comentábamos. Dos que se conocen muy bien. Fueron compañeros en Santa Cruz. Daniel Jiménez a tratar de marcar. Y Brian a tratar de parar. Se viene Daniel Jiménez al Travieso. Se tiró con el... ¡Gol! El Brujas. Cinco por cinco la serie. Cuatro por cuatro, Félix. Cuatro por cuatro, correcto. Cuatro por cuatro. Uno detenido por Luis Diego Sequeira. Uno desperdiciado por Josimar Arias. Cuatro por cuatro. Termina la serie. Y qué manera de cobrar de Daniel Jiménez. Que ha arriesgado a estas alturas de esta película. Casi que una escena de terror, ¿verdad? Zamora Sequeira. Viene Brian Zamora a cobrar. Portero contra portero, Félix. Correcto. Prepara Brian Zamora. Paró, 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 paró. Sequeira. Sobre el palo derecho le fue. Y acaba de fallar Zamora. Segundo lanzamiento que detiene Luis Diego Sequeira. La pelota iba bien ubicada, pero no con tanta potencia. Y se entiende cuán largo es Luis Diego Sequeira. Y logra desviar esa pelota. Aquí va a cobrar Keylor Soto. Recordemos, otrora cobrador de penales en el equipo del Brujes. Y tiene el lanzamiento del título para el equipo Josefino. Está Keylor Soto. Y despierta la afición del Brujas. Punto de tocar la gloria, Keylor Soto. Se viene Soto, tiró. Y esa primera transmisión de los toros desde Zapote, 3 de la tarde. La próxima semana ya. Así es. Ahí con el gran elenco. Bueno. José Carlos Cancena. Patrick Pemberton. Todo el mundo Silva. Patrick. Va viéndose. Sonó el pito del árbitro. Vámonos. Ganador de un tirón. Gol. Gol. Del herediano. Apunte que el primero. No puede ni caminar, Cancela. Pero categoría, ¿verdad? Categoría tirando del penal. Bien pensado. Poco impulso. Dos pasitos. Y engañó totalmente al guardameta. No, coman guñas, coman papas. Ahora entonces, Leandriño. Leandriño colocando la pelota. En el centro de la cancha. En el centro de la cancha, todos hechos. Preparado Leandriño. Pasó en el pito. Mejana no lo hizo. Leandriño. Vale Andriño. Y empató el juego. Gol. De la liga. Se empató el partido. Se quebró por uno. Ahí no hay nada que decirle, ¿verdad? Tremendo derechazo al puro centro. Y ahora viene Esteban Ramírez. Esteban Ramírez. Frente a Patrick Pemberton. Solo el título de Lejarano. Se concentró Ramírez. Pemberton también la votó. ¡La votó! ¡La votó! Así es. La engancha mucho. Le mete mucho la pierna adentro. Vean ustedes el toque. Y ese tipo de impulsos, a veces, no son beneficiosos. Como cambiándole la trayectoria, ¿verdad? Arrancando para un lado, cogiendo para el otro. Se le fue larga. Atento, Leonardo Boreira. Tiene la ventaja en la liga. Porque tiene que... Puntiera aquí con Luis Marín. Para tomar la ventaja, Marín tiró... ¡Palo! ¡Palo, palo bonito! ¡Palo, palo, palo! ¡Palo, eh! Viene... ¡Diego Madrigal! Voy a saludar a... Marín, no te preocupes. Colocando a Diego. ¡Surdo! El público. Metiéndose con Diego Madrigal. Se nos ve todo la ventaja. ¡Viene! ¡Gol! 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 El club es por Herediano. Tranquilísimo con este gol. Diego Madrigal. Mucho, Diego, ¿verdad, Diego? Un segurito donde le iba a tirar. Se vuelve ahí sobre la izquierda, Pemberton. Se ha engañado totalmente en la acción. Pablo Antonio Gavas. El hombre que los tiene en esta situación. Con su gol. Contra Moreira. Y ha tajado de todo hoy. Cobro Gavas. ¡Gol! ¡Gol de la Liga! Se empató a dos. Dos por dos. Y viene... Erick Sánchez. Así es. Uno de los que entraron al juego luego de la lesión de Robert Arias. Le tocó jugarla. Le tocaba. Y ahora tiene la posibilidad... de seguir manteniendo vivas las esperanzas heredianas. Erick Sánchez. Contra Pemberton que se corre un poquito. Ahora sí va a ir aquí. ¡Se lo atajaron! ¡Se lo atajó! ¡Patrick Pemberton! Demasiado enseñado. ¡Tranquilo Pemberton! ¡Tranquilo Pemberton! ¡Se la llevó! Sí. Y se había tirado a la izquierda los otros dos. Y esto lo engañó también, ¿verdad? Se la jugó bonito en esta Pemberton. Viene Giancarlo. ¡Viene Giancarlo! ¡Viene el Pipo! ¡A dos penales del campeonato de la liga! Suena el Pipo de Henry Viejarano va González. ¡Gol! 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 De la liga. Queda solo el de Ledesma Queda solo el de Ledesma Ahí está Marín Carboneando a todo mundo Exactamente, Don Manuel Y se para el cachorro, se acomoda a la media Ese camino hasta el punto de penal Es la calle de la amargura para Fernández Bueno, pero ese espectáculo también Lo está montando Froilán También le gusta hacer eso Le gusta meterse en esto Me encanta eso, Don Manuel Es un juego, ¿verdad? También la presión Que la trae encima para mantener las esperanzas Del equipo roja amarillo Remberton lo espera Pero se va inmediatamente Que aparece sobre el círculo de penal Froilán se viene, Pilo Algo que no sea gol Campeón la liga Algo que no sea gol Campeón la liga Tiró Todavía le queda El rebate a la liga Cristian Godiedo Han hablado los dos Durante toda la semana Cristian Godiedo Compañero, si se llevó la ovación Don Manuel Le aplaudieron a la forma que tiró ese penal a Froilán La jugador, la calidad Sí, claro Toda la institución Toda la institución Y la aplauden En verdad que la hizo muy bien Y en esta, Don Manuel Usted puede celebrar ahí Y cantar el campeonato a la juanense Don Manuel Antonio Pilo Bando Pero, Moreira ha dicho Ya yo no tengo estudiado Y Cristian dice Yo no tengo estudiado Vamos a ver que pasa Cuando los dos Va a pasar Y quien se queda Solo el pito Va a Cristian La liga campeón Chame lo dice Vamos, dale Espera tremenda Para jugador Ahora sí Ahí Jeffers Solís ¿Qué pasa? Yo no sé ¿Qué es lo que espera tanto? Hay que dar la orden De ejecutar Vámonos Se apuró Sonó el pito Va Marvin De pierna derecha Gol Del club Es por Herediano Se pone arriba 1 por 0 Viene la jueza Y viene Oscar Así es Vendrá entonces El turno ahora Para la liga deportiva La Juelense Bien tirado Muy bien tirado Por parte de Angulo Arriba Con potencia Casi que como lo dijo El técnico Y ahora Daniel Cambronero Es el hombre Que va a intentar Detener para El conjunto Arribano Ahí acomodando El señor Jeffrey Solís A Cambronero Alejandro Alpizar Es el hombre Que le va a pegar En liga deportiva La Juelense Oportunidad Para los manudos Para emparejar La serie de penales Para definir Al campeón nacional Atento Cambronero El que le va a pegar Es al Pizar En este primer penal Para la liga deportiva La Juelense Alejandro Alpizar Hombre que vino Con gol En la serie Alpizar Le pegó Gol 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 A la Juelense Con Alpizar Bueno hay quien Lo va a parar Nadie Totalmente pegado Al poste Hace contacto Con el mismo Y el uno por uno Y ahora es el turno De la flecha Barbosa La flecha O Pablo Salazar La flecha Bueno va la flecha Dicen Para el segundo Viene aquí Jorge La flecha Barbosa Jorge Barbosa Derima La flecha Uno por uno Va el segundo Para el Herediano Que tira de primero Abriendo viene la flecha De pierna derecha La tiró Gol Del club Espor Herediano Y Cristian Conte lo dice Mejor no veo Nada más que al contrario De Angulo Verdad Arriba Potente Muy bien lanzado El turno Suena entonces Ahora para Liga Deportiva La Juelense Sancho Sancho El segundo Penal para los manudos Kevin Sancho Es el hombre De la responsabilidad En el conjunto Rojinegro Por su segundo penal A tratar de emparejar La serie En el fondo En el fondo del cuarto Daniel Cambronero Sancho Es el hombre Que lo va a pegar Aquí con la mirada Fija en la pelota Kevin Sancho Para pegarle Félix Sancho Sancho Le pegó Gol 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 A la Juelense Dos por dos En el tanto de penales Le adivina el sector Donde iba Pero no puede tener Contacto con el balón Y lo logra concretar Ahora el turno Para Pablo Salazar Quiero ir a Pablo Salazar Para el equipo Manudo Eberediano Yo también estoy nervioso Parece a Cartago Va a cobrársele El lanzamiento Aquí con Pablo Salazar El club es por Herediano Vamos a ver Ahora la presión Es para los Heredianos Ya los liguistas Han hecho dos Va Pablo Gol Gol Del club Es por Herediano Y se va arriba Tres por dos Si Prácticamente no tuvo que esforzarse Mucho ¿Verdad? El guardameta Se le anticipa En el movimiento Y se le entrega A un hombre Que va confiado Una gran campaña Para Pablo Salazar No cabe duda La rubrica Con este penal Y ahora será Elías Palma El que le va a pegar Para la Liga Deportiva La Cuelince Contra el guardameta Daniel Cambronero Tercer penal A la Cuelince En esta Serie Que define Al nuevo campeón Nacional Parece colocando Aquí Elías Palma Para la ejecución En Manchón Blanco Atrás el guardameta Cambronero El cobro de Palma Aquí está Elías Manos A la cintura Entra el silbatazo El árbitro Palma Le pegó Cambronero Cambronero En el fondo Vendió en el penal Por el club Es por Herediano Palma Falló Y estalla El rosado Al cordero Muy tímido El remate de Palma Totalmente Se lo adivinó Cambronero Se lo detiene Y el herediano Podríamos decir Que está A dos penales Y le toca Andrade Gran labor Aquí del portero El equipo Roja Barillo Daniel Cambronero Y Elías Palma El malo de la película Hasta el momento Anderson Andrade Concentradito Aquí Patrick Pemberton Andrade Observa Va a sonar el pito Del árbitro Es el cuarto Sonó Y viene Andrade Derecho También Lo atajó Atajó Pemberton Y esto sigue Igualiticos Sí porque Se la telegrafía De una vez De principio Le hace muy Movimiento muy lento Toma un impulso Que no es el mejor Y le enseña A Patrick Por donde le iba a lanzar Bueno Vendrá entonces Ahora el cuarto penal Para la Juelense A tratar de Emparejar El asunto Aquí Juan Gabriel Guzmán Él tiene el chance Para los alacuelenses Contra el guardameta Daniel Cambronero Ahora Está tres por dos Ese es el cuarto penal Para Liga Deportiva Alacuelense Juan Gabriel Guzmán El general Que toma La responsabilidad En este instante Para Liga Deportiva A la Juelense Al fondo El guardameta Cambronero Guzmán Le pegó Gol 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 El jugador del cuadro El jugador del cuadro rojo amarillo Una gran temporada Y aquí el penal Pilo Exactamente Bueno Ahí está Tranquilo Jafet Pemberton Los dos Los dos Los dos han atajado uno Han hecho lo propio Para su equipo Chompitas Chompitas Y Heredia Y Heredia Sería el campeón Sarvas Sarvas Frío Verdad Para tirar en esa jugada El jugador rojo amarillo Muy confiado Muy seguro De riesgo Y lo hizo Y vamos a ver Qué pasa con Marcelo Obligado a anotar Si no Heredia no campeón Aquí está en el fondo El guardameta Daniel Cambronero Qué momento En la final En este penal En esta definición Toda la responsabilidad Para Marcelo Facios Arvas El hombre de la liga Que le va a pegar Al esférico De la orden El árbitro Marcelo Le pegó Marcelo Le pegó Gol Gol A la juega Se va a Rosero Facios Empareja las cosas Engañando totalmente Al guardameta Que se jugó El poste izquierdo Al derecho Fue el remate De Facio Ahora es El turno De Diego Madrigal Bueno viene Diego Madrigal Y aquí es Uno y uno El que falla Y el ocho anota Tenemos cambio Diego Madrigal Es bueno Tirando penales Lo he observado Más de una vez En la universidad Casi todos Los hacían Tiene Diego El zurdo Cambiado Gol Rojo y amarillo Y esto se pone Cinco por cuatro No le tembló el pulso A Diego Madrigal Y pone El quinto gol Y la presión Contra la liga deportiva La Juelense Porque no hay más allá Es Porfirio Don Hernán Va Porfirio A tirar el penal Y Oscar Ramírez Dice que no es él El que tiene que tirarlo Ahí hace la seña Con el banco Bueno Vamos a ver Porque tiene el balón Ya para cobrar el penal Ahí va corriendo Rápidamente el utilero Bueno a ver Porfirio López Una responsabilidad Por lo menos Por ahora se mantiene Porfirio Y atento El guardameta Cambronero Tiene que anotar La Juelense La Juelense Para seguir vivo En esta serie De penales En el conjunto La Juelense Es Porfirio Que le va a pegar A lo que pasa aquí Es que parecía Que era Jorge Davis Porque ahí habló Con Davis Y algo pasó Sí seguro Le dio Canillero Porfirio Porfirio es el hombre Que le va a pegar Para la Liga Se calla El turno ahora Para José Miguel Cubero En el club Es Por Heredia Bueno viene José Miguel Cubero El capitán Cuberito Viene José Miguel Muy tranquilo Sí, sí, sí Con pitas y de todo No hay problema Ahora aquí está Juan Bertón Que ha hecho una gran labor En este encuentro José Miguel Se cuadra Ya observa una esquina Va el derecho Y la pegó En el horizontal La pegó En el horizontal Y la votó El portero se le va Sobre ese costado No le llegaba Pero el tiro Se fue un poquito Más largo De lo que esperaba El jugador Rojo y Amarillo Lógicamente Bueno y ahora En la Liga Está la duda ¿Verdad? ¿Quién va a tirar Ese? Argenis 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 parece que Quiere tomar la responsabilidad Para Y efectivamente Argenis El que va a ejecutar Bueno El penal Para el tricampeonato De la Liga Y toda la responsabilidad Para Argenis Fernández En este cobro Si la Liga anota Será tricampeón Aquí está Con Oscar Ramírez Que ha sido el artífice De esta conquista Para los Alacuerense Si se consagra Con el penal De Argenis Fernández Atrás El guardameta Cambronero Es el responsable De tener O de dejar Con vida Al conjunto Rojo y Amarillo Argenis Fernández Si anota Es campeón La Liga Pinto El árbitro Argenis Le pegó Campeón La Liga Y goool Cartagines Inicia Todo punto De pie Se juega El título Dani Fonseca Leonel Morira Morira Dani Tomó distancia Viene el flip Lazo Póngale la firma Dani Arranca Cayo Alto bolazo Bul 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 De Dani Fonseca Un deteje En la pareja Al ángulo Superior De hecho Iba levantándose Ese balón Iba levantándose Le falla Le va bien Haciese ese Cor Moreira Pero iba Muy muy Esquineado Ahí al ángulo Y gol del cartaginal Vendrá Pablo Salazar Ahí va Salazar Como que no quiere La cosa Pablo Salazar Víctor No espera En el punto Menado Ese poder Echar de patrás El título Aún está en juego Todo el mundo En silencio Pablo Salazar Luis Torres Torres Salazar Pinta el juez Salazar Torres Que la vuelta Arranca Pablo Bul Gol El 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 Pablo Salazar Palón Por derecha Torres Por izquierda Y gol Bien tirado Lo engañó Lo engañó Totalmente Raso Pegado Al poste Derecho Lo engañó Totalmente Y ahora la responsabilidad Para Paolo Jiménez Se juega el título Paolo contra el osito Que quiere lavarse la cara Es el responsable De estos penaltis Paolo Toma mucha licencia El osito La vuelta Paolo Arranca Que sigue Gul 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 Bruboso Lo tiró Por izquierda Moreira Por derecha Y gol Viene Josimar Con determinación Engañó Totalmente A Moreira Viene Josimar Y despacio Llega Al área Bruta Internacional El balón Delito De paño En el que Se lo entrega Paola La presión Para Josimar Josimar Arias Céspedes De Samara Nicoya Guanacaste Se echó Basta La huereja Listo Que la vuelta Josimar Torres Torres Josimar Arranca La huereja La huereja La huereja BULL 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 De Josimar Por centro Torres Por izquierda Y gol Ahora viene Alvarado Viene Randal Alvarado Engañó También Al Guacameta Que se juega En costado Al centro El remate Josimar Viene Randal Alvarado Hombre que la pega fuerte Es un hombre Que le pega Con potencia Al balón Elito De paño Se lo entrega Podera Y la responsabilidad De Alvarado Se juega Se juega el título Dos por dos En los penaltis Global Global 4 a 4 Alvarado Toma mucha distancia Y cuando hace eso Va a ser un riflazo Alvarado Viene Trotado La huerta Moreira Castillo Lo tapó 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 Creo que se equivocó Cancló De opinión Y cuando remató Osito Lo aguantó Hice la ayuda Si como Lo hizo muy telegrafiado Tampoco le dio Con potencia Le va bien Moreira Lo detiene Y ahora la opción Para Yendrik Yendrik Ruiz Es el que tiene la opción De poner en ventaja Al herediano Ahí los compañeros De Alvarado Un buen grupo Fueron A darle ánimos Si se arrepintió Lo dio Castillo duro Viene Yendrik Ruiz Ruiz Torre Torre Ruiz Se perciba La mano de Braia Se echa Arranca Yendrik Cida Nul Gol 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 En el gano Gol De Yendrik Ruiz El torneo ha hecho Torre por izquierda Y vendrán De Flores Bueno vendrán defensa Vendrán De Flores Muy buen torneo Buen campeonato Ha hecho Andrés Flores Es de las mejores figuras Del cartaginés Herediano Está tres a los ganando Moreira Tratando de tenerle a Flores Flores de mantener Las aspiraciones Trumosas Viene Andrés Flores Tres a dos Han marcado Farazar Josipari Ruiz Marco Bani Marco Bravo Y fallo al parado Ahora viene a Flores El hijo de Roger Ese se va a pegar duro Este cine va a dar un ritazo Arranca Andrés Flores Castiga Aguil Gol 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 El gruoso El gruoso Se empata Listo Pero tiene un romano Más cartaginés 3 por 3 A Moreira Viene Moreira El portero Le dice Luis ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Morida! ¡El portero herediano! ¡Pita el pez! ¡Arranca Morida! ¡Le pegó! ¡Uy, uy, 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 herediano! Y si lo falla el cartaginero, ¡Ni como ya! Es Montoya, Félix Montoya la responsabilidad en un ex herediano, ¿verdad? Vistió los colores del herediano, obligado a meter el gol para tener opción. Si lo falla, herediano campeón. ¡Viene Félix Montoya! ¡Morida sin tapecho, tapó un penal y metió el suyo! ¡Y sin tapa este se hace grande! ¡Viene Félix Montoya! ¡Se echa para atrás! ¡No quiere ver! ¡Arranca, castiga! ¡Bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡El pelo Montoya y Maynor Díaz con la responsabilidad del título para el equipo herediano! Yo sentía que el Mambo iba a estar ahí, ¿verdad? Pero bueno, la opción la tiene Maynor Díaz. La obligación de Torres detenerlo del cartaginete que no meta a Maynor si lo anota. ¡Campeón herediano! ¡23 el título! ¡Viene Maynor Díaz, Saraya, un pecerado de mil batallas! ¡Goleador de raza! ¡Pita fue Maynor Díaz para el título herediano! ¡Algán, gané! ¡Felix! Después vendrá Camilo Aguirre, después Álvaro Sánchez, Jerry Palacios y Cristian Oviedo. Ese será el orden de la Liga Deportiva La Juelense. El primero a patear Oscar será Juan Gabriel Guzmán. Así es, se alista entonces el mediocampista de la Liga Deportiva La Juelense contra Leonel Moreira. Primer penal para definir al campeón nacional donde Juan Gabriel Guzmán abre la tanda de Liga Deportiva La Juelense. Todavía no da la orden aquí el central, el señor Walter Quesada, para la ejecución de Juan Gabriel Guzmán. Anotar Juan Gabriel a detener el portero Leonel Moreira. Entra de silbatazo en este momento, el señor Walter Quesada. Manos a la cintura de Juan Gabriel Guzmán. El cobro para Guzmán. Le pegó... ¡Gol! ¡Gol de la Liga Deportiva La Juelense norte! Juan Gabriel Guzmán abriendo la tanda de penales. Sí, aguantó ese momento, ¿verdad? Y que el guardameta hace un movimiento para tocarse del otro lado. Sí, vendrá en el equipo del herediano. Me parece que es al azar, ¿verdad? Pablo, el defensor correcto cuando ahí tiene la imagen del momento que vivió la Liga Deportiva La Juelense. Será Salazar, el capitán florense, el que vaya a patear. Y vendrá Pemberton a línea de sentencia para tratar de detener en el equipo de la Liga, Oscar. Así será Pablo Salazar, el capitán del perjunto herediano. En el fondo del guardameta, Patrick Pemberton en el segundo penal. En esta tanda, el primero para el perjunto herediano. Pablo Salazar le pegó... ¡Gol! 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 Sí, la fortaleza al final del remate es el que termina marcando diferencia. Este será el perfil, ¿verdad? Algunos que le vengan y le peguen fuerte al centro. Otros que traten de colocar. Vendrá Camilo Aguirre, el colombiano, para la Liga. Así es Camilo Aguirre. Es un hombre que vende en el cobro para la Liga Deportiva La Juelense. Su segundo penal en esta tanda definitoria. Camilo Aguirre, el colombiano, con la responsabilidad. Capito del árbitro. Camilo Aguirre le pegó... ¡Gol! 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 De la Liga Deportiva La Juelense. Prácticamente un calco, ¿verdad? Lo que hizo Juan Gabriel Guzmán aguantó. Camilo se va... Perdón, Moreira. Intenta ir a confundirlo sobre la derecha. Y prácticamente no tiene cómo devolverse. Sí, se está jugando un chance el guardameta Moreira. Prácticamente ni se lanza. Y el famoso parón que están haciendo los hombres de la Liga que están confundiendo al guardameta del equipo del Herediano que viene a línea de sentencia. Así es con Keylor Soto, el hombre que se alista en el coerjunto Herediano. Segundo penal para los florences en la definición del campeón nacional. Vendrá el silbatazo del árbitro. Aquí se viene Keylor Soto. ¡Gol! 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 ¡Adelante Liga Deportiva de la 40! Bueno, en el equipo del Peres Dobernal no fallaba una. Estas son las circunstancias donde pesan también otros elementos más allá de lo futbolístico. Le pega muy abajo a Keylor Soto. Ve que donde ve que el guardameta va seguramente ahí es donde se pasa en el toque. Tiene Kevin Sancho. Keylor Soto le ha hecho el gol del triunfo Brujas el número 9. Sí, en la final contra Punta Arenas Un buen detalle, ¿verdad? Aquí falla Keylor Soto Vendrá Kevin Sancho Ramos Liga Deportiva La Juelense Así es Kevin Sancho, el hombre que le va a pegar A ese torrecer penal para los menudos Que podrían ponerse Aún más en ventaja Después de ese fallo que tuvo Keylor Soto La Liga Deportiva La Juelense tiene la oportunidad Pero aquí deteniendo las acciones El señor Walter Quesada Primero llama la atención Y después Se va a colocar de nuevo El árbitro central Silva Tazo Kevin Sancho, el hombre de la responsabilidad Sancho le pegó Gol Gol, 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 gol Gol de la Liga Deportiva La Juelense Solo La misma tónica de los lanzamientos ¿Verdad? De la Liga, todos tocados Abajo Solo que ahora Moreira decide Cambiar de esquina Sí, y se está jugando un chance El guardameta del Herediano Se está yendo adelantado Está tratando de adivinar el lanzamiento No lo aguanta Porque algunos han ido al centro Evidentemente Vendrá Olman Vargas López A sentencia en el equipo Herediano Así la tanda de penales Está 3 a 1 Ganando la Liga Deportiva La Juelense El penal para Olman Vargas Le pegó Gol Gol, 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 gol Gol del club Sporner de la Liga Siento que esta es una de las mejores técnicas Para anotar los penales Arriba Los guardametas casi siempre van abajo A Pemberton le costó el primero Precisamente porque iba arriba Trata de estirar su mano En esta no tiene ninguna posibilidad Muy bien lanzado por Olman Que pone el asunto 3 a 2 Y vendrá Palacios Que a Palacios por cierto No lo hemos visto lanzando penales ¿Verdad? No, no ha lanzado penales aquí En el fútbol de Costa Rica Campeón en Honduras Con Olimpia Y campeón con el maratón También en el fútbol hondureño Va por su primer centro En el fútbol de Costa Rica Jerry Palacios a la línea Así es Cuando las responsabilidades Del guardameta Moreira Jerry Palacios Buscará mantener la ventaja Para la liga Silbo a taso del árbitro Jerry Palacios Le pegó Gol Gol, 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 gol Gol de la liga Sí Bueno Le pega también arriba La técnica esa Que les comentaba anteriormente Para los porteros Es mucho más complicada ¿Verdad? Va con buena potencia Esquineado Bueno Y si lo falla Herediano Será campeón La liga deportiva La jolense Leandro Barrio Rita Con su número 70 En el equipo Del club Es por Herediano Así de claro ¿Verdad? Porque solo queda un lanzamiento Este es el cuarto Del equipo Herediano Vendrá Leandriño Así es Y lo falla Leandriño Es campeón de la liga La responsabilidad Para Leandro Barrios Silba a taso El árbitro Leandriño Le pegó Gol 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 Herediano Bien tocado Por el brasileño Nervios de acero ¿Verdad? Esta es la parte Que es difícil De lanzar este tipo De penales Aquí A todo o nada Si Oviedo Anota La liga es campeón Si para Moreira Tendrán una nueva oportunidad Los rojiamarillos Si se la jugó Oscar Ramírez Esta carta La guardó prácticamente Hasta el final Del segundo tiempo Suplementario Para esto Para que lanzara un penal Y vea lo que son Las puertas de la vida Si Oviedo anota La liga Será campeón nacional En la cancha El Rosabal Cordero Si falla Vendrá uno más Para el equipo Herediano Número 5 Cristian Oviedo A línea de sentencia Así es Penal para campeonato Penal para título En el conjunto De la liga deportiva La jolencia Si no está Oviedo La liga será campeón Silva está solo Árbitro Cristian Oviedo Todavía no se mueve Oviedo El 5 de la liga Ahora se inicia su carrera Cristian Oviedo Le pegó Campeón la liga Campeón la liga Campeón la liga Campeón la liga Campeón Viene a ver si la cuarta Era vencida para el team Solo en penales Ganó ante el cartaginero Larín El salvadoreño Puso el esférico Creo que va a ser El zurdazo A ver que hace Patrick Si lo aguanta Cuando habla de zurdazo Es Durísimo Allá va Larín Tomó distancia Pista Puebla 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 Larín Se echó para el costado Izquierdo Arranca el salvadoreño Palo Palo Acosta Moreira Moreira Acosta Pista va El referí Puebla Se viene Se viene Johnny Caminando Arranca Gol 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 Descomunar Arriba Al ángulo Cordero Le va a pegar de zurda Zurdos tira por derecha A ver que pasa con el Se acostó al costado izquierdo Pemberton Cordero Cordero Pemberton Arranca José Luis Le pegó Gol 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 Ariel Rodríguez Pista el juez Moreira lo aguanta Lo mira Ariel Respira profundo Arranca Ariel Se detiene Frena Amaga Toquecito Y la voló La voló La voló La voló La voló La voló Ariel Rodríguez Oscar Esteban Le va a pegar un solo Riflazo por el centro Ahí viene Tomó distancia Pemberton la aguanta Viene Oscar Esteban La voló La voló Desde que se perfiló Sabíamos que era el desenlace Afuera Y en el penal Kevin Sancho El tuto Tomó distancia Kevin Pista el juez Kevin Moreira Arranca Tuto Le pegó Tapó 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 León el Molina El panameño Que toma mucha distancia Va a venir el riflazo Pemberton se la pide Por derecha El Gavilán Gavilán Palo 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 La pelota pegó La pelota pegó en el palo La pelota pegó en el palo Y si la liga lo hace Es campeón nacional Señoras y señores Penal para la liga Si lo hace Venegas La liga es campeón Moreira Venegas Moreira Venegas Pinta el juez Muy concentrado Johan Venegas Igual Moreira Arranca Johan Moreira Venegas Tira Tapó 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 León el Moreira Y viene Elías Aguilar Elías es un hombre Que le va a pegar duro El zurdo Elías Contra Patrick Pemberton Elías Arranca Aguilar Le pegó Gol 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 Herediano Viene Matarrita Tiene la obligación De anotar Porque si no Herediano Será el campeón Del fútbol de Costa Rica Se invirtieron Los papeles Matarrita Leonel Moreira Vista el juez Matarrita Moreira Moreira Matarrita Arranca Rona Le pegó La boló Campeón 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 Se viene el penero El primero de la serie Abre el Jube Sport El diálogo Va a cobrar Randa A la Sofeifa En el arco Bliseña Se viene el penal Manos de la cintura Detenido en la línea Del área Ahí está Sofeifa Y se viene el penal Se viene el randa El tiro Gol Gol El primero de la serie Herediano 1 Está prisa 0 Y el paso Herediano Con Asofeifa Su experiencia Su jerarquía Fue lento Caminó Para pegarle El derechazo Briseño Viaja a la derecha Y la pelota Y viene el respaldo Del público Va Venegas Venegas Contra Leo Moreira Silencio en esa prisa Viene Johan Venegas Para el primer penal De esa prisa El duelo Contra Leo Moreira Los dos estarán En Rusia 2018 Se viene Venegas Se viene el penal Pita Ricardo Montero Venegas Johan Tiró Gol Anota Johan Venegas 1 a 1 Mucho silencio En el estadio Tensión evidente Por el lanzamiento De Venegas El público Que explota Cuando la pelota Yufla a la red El guardameta A la izquierda Balón a la derecha Briseño Recibe el apoyo Total del estadio Y va Leo Bainor Ubicó como un hombre Seguro Certero Esa es la previa Aquí lo vamos a ver En vivo Leo González Para encaminarse A pegarle su gasto Se abre la segunda serie Leo González Se viene el penal Va a tirar Leo Viene González Tiró Gol Arriba Al ángulo Anotó el segundo El Club Sport Rodiano Dominan los rematadores Leo Preciso Ojo al toque La pelota Briseño A la izquierda Aquí va el capitán Colindres Allá va el capitán Lentamente Cuando están viendo Ustedes aquí Las llaves A prisa Para cerrar La segunda serie Y Daniel Colindres Que coloca la pelota Para enfrentarse A Leo Moreira No toma mucha distancia El capitán Colindres Serio Frente a la pelota Viene la segunda Belsa Prisa Colindres Tiró Gol Anota Daniel Colindres Dos remates Para cada equipo Dos por dos Certero Los rematadores Amigos No abren Expediente Los guardametas O lanzamiento De penal Siempre hay historias Propias A los penales Aquí está el cobro De Colindres Portero Viaja a la izquierda Y el balón A la derecha Viene Yendrik Ruiz Aquí Víctor Cordero Le hace una seña Como siempre Encima de todos Sus detalles Víctor Cordero Cada vez que rematen Y hagan el penal Tienen que ir a saludar Y darle apoyo A Kevin Briceño Eso es lo que les pide Víctor Cordero Yendrik Ruiz Que vino de cambio Se abre la tercera serie Va a cobrar Yendrik Ruiz Se está disputando El título En estos penales Va a cobrar Yendrik Yendrik Ruiz Toma impulso Yendrik Tiró Gol Al centro del arco El tercero De heredia Yendrik Ruiz Hierarquía Los rematadores Los rematadores Efectivos Nada puede hacer Briceño Ya se fue a la izquierda Y el estadio Está curiando Nombre del tercero Que viene a lanzar Por esa prisa David Ramírez Vendrá David Ramírez A colocar la pelota En el punto de penal Por ahora Todos han anotado Coloca Ramírez Habla con el árbitro Ricardo Montero Se viene la pena máxima Va a tirar Ramírez Está el árbitro Viene David Ramírez Va a tirar Disparo Gol David Ramírez Amien Cerca del centro Tres por tres Que cerca estuvo Cristian Claro Que se conoce En práctica De selección Y viene Jair Tres a tres Los rematadores Cien por ciento Los porteros En intento Nadie Ahora Briseño Va Se volteó Fue al lado Al fondo de la red Ustedes aquí Con todo el panorama Entre el ticket Viene Jair Que colocó la pelota Ricardo Montero Leaula Y el nicoyano De San Antonio Nicoya Jair Barrieta El hombre Que pidió que Barça Tiene su cita clave En la noche Se abre la cuarta serie Viene Jair Barrieta A Briseño Lo dicen Sobre la línea Rodres abrazados En el medio Jair Barrieta Va a tirar Y en el Jair Tiró Briseño Tapa Y Briseño Se convierte en su sombra Tapando Ahora Leo Moreira Contra Michael Escuchamos Al estar Viene Michael Barrantes Cuarta serie Esa prisa puede tomar Ventaja Michael Barrantes Frente de Leo Moreira Viene Barrantes Michael Va a tirar Viene el disparo Gol Ganó Michael Barrantes Se completa La cuarta serie 4-3 Arriba Zapriza El pulso Zapriza Al frente Barrantes Viendo el apoyo Del estadio El que va a ir Es el mexicano Arellano Para encontrarse Con Briseño Después de que falló Jair Si falla Arellano Zapriza Es campeón Si anota Arellano Vendrá el cierre De Zapriza Con Mariano Torres Viene Omar Arellano Obligado a anotar De lo contrario Zapriza Estaría campeón Va a cobrar El azteca Viene Omar Arellano Preparado Para el penal Viene Arellano Tiró Sera Zapriza Campeón Zapriza Campeón